Hola, les habla de Anilipadía. En el hermoso día de hoy vengo a darte un hermoso y poderoso mensaje de Dios para ti. He sacado de las promesas de Cristo que nos dejó en el Evangelio y dice lo siguiente, dice En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y eso está en Filipenses, versículo 3, del 20 al 21. También dice la palabra, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso está en Efesios, versículo 2, 19. En la palabra de Dios también encontramos la palabra donde dice, Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras en ustedes, y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y eso está en Primera de Pedro, versículo 2, 11, 12. Al preguntarle a Sócrates, ¿qué tipo de habitante eras? Respondió, soy un ciudadano del mundo. Pero pregúntale a un cristiano, ¿qué tipo de habitante? Y responderá, soy un ciudadano del cielo. Así que recuerda, que cuando tú dejas de ser para ti, pertenece a Dios. Porque al que ama a Dios se niega a vivir las cosas del mundo. Recuerda que con Cristo vas a tener un camino pleno, abundante, y puedes lograr la salvación eterna. Así que mejor inclina tu mirada al cielo, hacia las cosas celestiales, que a las cosas terrenales que son pasajeras y perecederas. Cuídate y que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.